El organismo Cuenca Península de Yucatán de la Conagua pronostica que para las próximas horas se esperan condiciones de cielo de despejado a medio nublado sin probabilidad de lluvias. Asimismo, se prueben temperaturas cálidas a calurosas durante el día y templadas por la noche de 33 a 38 grados Celsius, así como mínimas de 19 a 23. El viento será del este noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas ocasionales de 35 kilómetros por hora en zonas costeras. De acuerdo con los pronósticos, las condiciones de buen tiempo estarían presentes prácticamente durante toda la semana en Yucatán, debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre la zona. Cabe señalar que para este lunes los puntos de calor serán más fuertes en el occidente, centro y sur de Yucatán, mientras que a lo largo de la costa se pronostican temperaturas cálidas. Con imágenes de Víctor Uycap, Merle Gómez, Notivisión.